La palabra de hoy es Fábulas Segundo libro de Pedro O epístola de Pedro capítulo 1 versículo 16 Del griego mutos Historia, leyenda, mito, fábula Relato históricamente falso Designado para enseñar una lección moral Espiritual o transmitir un mensaje sobrenatural Algunos creen que el uso de esta palabra en diversos lugares Se refiere a ciertos informes legendarios Conservados por los judíos Registrados más tarde en obras como la Mishnat Otros creen que las fábulas mencionadas en el Nuevo Testamento Se refieren a ciertas leyendas de los gnósticos Tal vez ambos tipos de leyendas Estaban en la mente de los autores de ciertos pasajes Por otra parte, entendida en sentido estricto como una narración de pura ficción alegórica En que por medio de personificaciones de seres irracionales Inanimados o abstractos Se da una enseñanza útil o moral Fábulas solo hay dos en la Biblia Aunque no se mencione la palabra Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más De su santa y bendita palabra Y recuerda La Biblia no es una fábula No es una leyenda No es un mito Es la palabra de Dios La Biblia no es una leyenda